¿Cómo puede ser posible ese suceso? Miren señores, queridos amigos del canal, ¿cómo están? Miren, en la mañanita fue a dar maio a los chanchos, mi primo Fue a dar maio a los chanchos y se encuentra con esta sorpresa Va como toda la mañana a dar maio a los chanchos y mira Va a echar maio al chancho y como lo ve hay al oso, hormiguero, no sé ustedes como lo llaman en su país El oso hormiguero durmiendo con el chancho Imagino que esa noche vino y se quedó a dormir con el chancho, ¿no? Ahí le echaron maio para los chanchos, el chancho se levanta a comer y el oso también se despierta Y se levanta Se levanta y mira, vuelve a estar con el chancho, pero el chancho ya se levanta a comer y él está agarrado de su pancha Y los chanchos empiezan a moverse de un lado a otro para comer el maio Y él se cae al suelo y se queda en el suelo Para que no lo pisen los chanchos, él se retira y se va a un rincón mientras los chanchos comen, ¿no? Pero lo que yo no entiendo es cómo él... Por qué él entró al corral de los chanchos y los chanchos no le hicieron nada O sea, los chanchos le consintieron ahí en su casa Para que les haya algo dormir, estar con ellos y no le hicieron nada Es un oso hormiguero mediano, todavía no es un oso hormiguero viejo Bien, él recién despertó por eso está cascando un poco Es un oso hormiguero medianito Y bueno, los chanchos comen y lo dejan Y mira, ahora sí Ya comieron y ya Ahora me subo a un chancho viejo Y si se dan cuenta, él está subiendo al mismo chancho con el que durmió en Chancho Alasán Él no está subiendo a cualquier chancho, él tiene su chancho con el que durmió es su amigo Los otros son conocidos nomás Y bueno, esto ya es más tarde, esto ya es en la tarde, ya más o menos 4 de la tarde Ya pasó todo el día, él viene de nuevo a ver, pensaba que ya se fue Pero él sigue sobre el chancho, o sea, todo el día pasó sobre el chancho El chancho debe ser echado por ahí a dormir, él estaba ahí, el chancho se levantó, él sigue ahí encima Y mira, está tranquilo él ahí Y buen jinete Mira, y lo huele al otro chancho, pero no Mi chancho es a la sándwich Y él está con el mismo chancho, no lo cambia con ninguno más Y bueno, todo el día pasó ahí Mira ahí, él viene de nuevo a verlo y él ahí está Pero no sé, déjenme en los comentarios ustedes qué creen Porque el osito se apegó a los chanchos y los chanchos le consintieron Ay, mira, se deja todo el chancho Traje nada al oso en su lomo, tranquilo ahí Ve, cómo anda tranquilo, no lo hicieron nada Ya es en la tarde este video, pasó todo el día Ya más o menos 4 de la tarde, ahí lo dan de comer los chanchos Vuelta, lo ven que está ahí, lo dejan ya Lo dejan para volver a ver más tarde Sigue ahí Él sigue tranquilo Y mira, no se baja Sigue ahí andando el chancho y sobre del mismo chancho Ustedes cómo lo conocen en su país a este bichito Yo sé que hay por ahí en otros países Mira, y buen jinete más, mira El chancho va por ahí Y no, no cae Es un buen jinete, este es un oso hormiguero, chaqueño Bueno, ya lo dejaron Y este video es más tarde Mira, estos ya son como a las 6 de la tarde Vuelta, le dieron el mal al chancho Y sigue él ahí Y sobre del mismo chancho O sea, no lo cambia con ninguno Mira, y buen jinete Bueno, al ver que no se bajaba Ya han dicho que está sin comer todo el día Lo van a intentar más hacer mamar Como era medianito Ellos pensaron que iba a mamar a la perra Pero no La perra no se deja Y él no quiere Al ver que no quiere Bueno, lo hicieron una comidita, ¿no? Para ver si come Ahí está Lo hicieron a pie con leche Y eso está comiendo, mira Bueno Esto quería contarles, querido amigo ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué el bichito se apegó a los chanchos? Y mira Le han dado de comer Y luego ya lo llevaron al monte Para que de repente Por ahí encuentre con su mamá Pero yo creo que él ya es solito Ya, porque ya no es chiquitito No es un bebé Ya es medio tamaño Un osito maltón, digamos ya Ya es independiente Ya, no creo que está tomando teta Bueno, queridos amigos Esto quería mostrarles A mí me pareció muy raro Como el bichito se apegó al corral de los chanchos Y los chanchos le consintieron en su casa Eso es lo raro, ¿no? Como no lo lastimaron más bien Es que era un osito todavía medianito Que no era un oso grande Y bueno, lo que hizo mi primo Yo lo veo muy bien Porque él trató de alimentarlo Al ver que no comió todo el día Ya se preocupó y dijo Este bichito está con hambre Hay que tratar de alimentarlo Y bueno, él trató de hacerlo mamar No mamó, no quería Y después ya lo hizo el lapicito con leche Se comió Y luego lo llevó al monte a dejarlo ya, ¿no? Y bueno Si usted encuentra un bichito de estos No les hagan nada No lo maten Son muy bonitos Y no son animales Digamos, este, dañinos No son peligrosos Así que hay que cuidarlos a estos bichitos Y bueno, un saludo para todas las personas Que ven mi video Muchas gracias Y si les gusta el contenido Ya saben Pueden suscribirse al canal Dejarme un comentario Que creen Como piensan ustedes Estaré en todos los comentarios Muchas gracias queridos amigos Nos vemos en un próximo video Que estaré haciendo de pesca Pesca, pesca, pesca Amigos, se viene el video Estaba frío Por eso no estaba haciendo video Y todas las personas Que están esperando videos Ya muy pronto Ahora sí Ya están lindos para pescar Nos vemos queridos amigos Muchas gracias Muy agradecido Con cada uno de ustedes Gracias Gracias Gracias.